Durante la semana, la Policía Ambiental decomisó dos especies de aves silvestres que se tenían como mascotas en zona urbana del municipio. Esta autoridad hace un llamado a los habitantes de Sonzón a no tener estos animales como mascotas. Señala la autoridad ambiental que tener estos animales como mascota es un delito que puede acarrear multas económicas o incluso, y de acuerdo a las circunstancias, detección intramural. El procedimiento que se realizó por la recuperación de dos especies de la biodiversidad colombiana, eso fue uno de los barrios de aquí en el municipio, del barrio Colombia, donde se identificó, se detectaron estas dos especies y se procedió a realizarse la encautación de estas mismas, donde se impuso un comparendo de la ley 1801, en su artículo 10, tenencia de fondos silvestres en calidad de mascotas. También las personas pueden ser sancionadas mediante el código penal, en su artículo 321.11 de 2021, donde en su artículo 328 dice que el que tenga, mantenga partes, subpartes de especies nativas colombianas incurrirá en una pena de 4 a 9 años. Y si estas especies están catalogadas en vía de extinción, que eso se verifica en un libro rojo, que se maneja directamente por el Ministerio de Medio Ambiente, las penas aumentarán tres veces más. Las aves rescatadas son una guacamaya azul, pecho amarillo y un loro frente amarillo, especies prohibidas como mascotas. Es muy claro en el código penal, se manifiesta que el desconocimiento de la norma no le exime ninguna responsabilidad. Hay personas que dicen, no es que yo tengo ese animalito de 5, 6 años, 7 años, 8 años, e igualmente se le impone el comparendo y probablemente se pueda hasta capturar. El hecho de que yo encuentre a la persona, porque como lo manifesté en el artículo 328 dice, que el que tenga, mantenga, lleve, venda, transporte, especies silvestres y subpartes, o sea que quiere decir que si yo encuentro a una persona con un caparazón, digamos, de una tortuga o de un armadillo, hasta la persona se le puede imponer un comparendo también y también se puede capturar. Las personas que pronto tengan este tipo de especies en calidad de mascotas, se pueden acercar ante la autoridad ambiental, que es Cornare, que tienen aquí sus oficinas, y se pueden acercar a la estación de policía y preguntar por la policía ambiental de que van a hacer la entrega voluntaria a estas especies. Entonces ahí sería un procedimiento diferente, pero si se llega a encontrar el animal dentro de su residencia o transportándolo, se procede una vez, hace el procedimiento de captura o de comerse los animales. Desde la policía ambiental se hace el llamado a que las fincas u hogares se expongan bebederos o comederos con frutas para que las aves lleguen hasta allí a alimentarse y poder observarlas, pero en libertad.